La mía tiene 40 justos, 39. La mía tiene 40 justos, 29 justos. 40 por 4. 120 y 129. ¿Tiene 45 de la mía de otra manera? ¿Me estaría poniendo 8 horas? 40, 30 metros, 11. Los chalos no iban a poner. ¡Dobre! ¡Míralo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡El que no falla! ¡Luego me creería que no sueldo! ¡Priarme! ¡Vale! ¡Eres! ¡No la ha tirado alguien por detrás! ¡No, pero así lo... ¡¿Qué quieres? ¡Vamos a ver! ¡Eres! ¡Ahí tienes que hacer! ¡Eres! ¡Ahí hay comida! ¡Ahí hay comida! ¡Eres! 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 ¿Qué tienes? ¡Eres! 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 ¡Ok, start! Y ya reclamamos… ¡Ay! ¡Dina, cuando los pruebes... ¡La llama la menos que el! ¡Arata! ¡El más verdearrote en ese pasaje no! ¡Fuego! ¡No, jo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga, exhalo! ¡Ostado! ¡Han salido de ahí tío! ¡DON! ¡El fuego ha salido macho! ¿ 1 25! ¡Está escapado né? Juan συ sla opening... que mato una con la copia de chiquitilla. Eh, Juan, casi todo hembra. Suéltala, suéltala, suéltala. Suéltala. ¡La ruñá! ¡Pon, pon! Mierda, le he fallado, tío. ¡Pon, pon!